Le damos otro intento al vampiro soberbio Es mi dragón favorito y me lo tengo que ganar Entramos a la caverna La hora de la verdad Muchos de ustedes me recomendaron abrir solamente la casilla número 3 Y eso es lo que vamos a hacer, así que ya se la saben 3, bueno, 3, ok Acá ya hay mago, vamos por el 3 Bien, 3 de nuevo, bien Le damos otro 3, joya boludo 3, eh, bueno Esto ya me está dando miedo 3, ok, otro 3, bien Vamos, 3 de nuevo, no te lo puedo creer 3 de nuevo, 3 de nuevo Es increíble Otro 3, guinardo Otra vez 3, si 3 de nuevo, ya sabía Bueno, a ver, es un mago Para ser 14 salas, está bastante bien Dale like y suscribite para la segunda parte